Música Con ese gozo, con esa alegría, seguimos invocando las misericordias del Señor, estando seguros que Él nos escucha. A ti, Cristo milagroso, a ti, bendito Cristo, Rey y Patrono de esta tierra del niño, a ti, nuestro honor, toda gloria. Donde muchos hermanos experimentan el dolor, el sufrimiento que se acercaran a Él, a todos los curé, a ninguno de los enfermos. De la iniciativa, el sufrimiento, el sufrimiento que se acercaran a Él, a que a través de esta bendita imagen, nuestros hermanos enfermos, experimenten la salud de su cuerpo y de su alma. Jesús, médico de los enfermos Vamos a decir todos fuerte Jesús, médico de los enfermos